Y vamos ahora con una persona que yo creo que tiene más energía que yo. Su música, su ritmo y su energía han llenado de alegría a todo Puerto Rico. Y aquí está el inigualable Barreto El Chul. ¿Tú lo es, Barreto? Cuéntame, mira, primero que nada, primero que todo, lo que todo el mundo va a preguntarte qué has hecho con toda esa energía durante todos estos tres meses, cuatro meses de encerramiento total. Trabajar mucho, gracias a Dios, trabajando en la casa. A mí me gusta la construcción, yo empecé de un muchacho en la construcción, hice una canchita de balcesto, pinté la casa, estoy bregando en el estudio, hice un play y ya le hicimos la casa, puse una pisidita, bueno, trabajé a trabajar, pero rápido llegó la musa, veía que en las redes sociales estaba la gente como un poquito en baja y Diosito me envió esta melodía e hicimos este tema, llamé a Paquito Barbosa, la reglista, le dijimos, tenemos que hacer algo nuevo, hicimos una fusión con el timbao de Brasil, el pandero de Puerto Rico, la timba cubana, y bueno, salió este tema espectacular que le llamamos la vacuna de la felicidad, porque necesitamos inyectarnos de buena vibra en el proceso, tenemos que estar felices, tenemos que cuidarnos con el mundo, su alcohol, su mascarilla, pero la vida sigue, tenemos que, entonces en el proceso tenemos que estar con batería, con energía y la música es el bálsamo, ¿y cómo lo grabaron? ¿Lo grabaron cada cual en su casa o tiene un estudio donde nada más fueron los músicos? ¿Cómo lo hicieron? Pues mira, tuve la bendición de Luisito Aquino, ese tompetista mundial de Puerto Rico, ya él lleva mucho tiempo con su estudio desde su casa, él me recomendó a Domingo Patiuca, que tocó con él con Juan Liguerra, Alejandro Sán en Miami, grabaron el trombón, Robert Cora también grabó desde su casa, y entonces grabamos el estudio de Ángelo Torres, ahí nos transportamos a más audio, aquí donde estamos, y grabamos el timbao, el vivo, grabamos las voces, los coros, y Paquito, la bailista, también grabó la percusión en su estudio, fue una combinación entre los estudios, home studio y el estudio formal, y eso quedó, parece que tenían tanta energía, que no estaban tocando, le pusieron toda esa energía en este tema, y ha quedado, bueno, la gente lo escucha y se impregna, que eso es lo que queremos, cambiar el estado de ánimo de la gente con esta música, vamos a bailar, se titula, tenemos que sacar la sonrisa a pasear, tenemos que tener buena vibra con el próximo, para que Diosito nos bendiga. Eso es así, y obviamente lo estamos escuchando, y eso es lo que invita, es como cuando tú vas a limpiar, tú pones ese disco y limpia, a todo volumen y a limpiar, pero entonces ya la gente lo puede obtener, ¿dónde está disponible? Está disponible en todas las plataformas digitales, y entonces en las redes sociales tenemos un challenge, que le estamos regalando 500 dólares, ¿qué es? Le dice que el incentivo de Barreto, que hacen falta en estos momentos, la persona que haga su video creativo con la canción, sea bailando, cantando como un instrumento, algo creativo, lo sube a las redes, nos taggea, y al 15 de agosto, el más virus que tenga, le vamos a regalar 500 dólares, así que nos tienen que taggear en Instagram, en Facebook, estamos como Barreto el Show, y los invito a que vayan a ver el Videoliris, que es una conversación de WhatsApp, que lo están viendo por pantalla, en nuestro canal de YouTube, estamos como Barreto el Show, y estamos ready para los shows virtuales, estamos ready, eso te iba a decir, no has hecho ningún live, tú sabes que en esta pandemia, todo el mundo ha hecho, no has hecho live, la gente me imagino que le encantará. los live míos eran jugando a los sextos, en la casa, en la piscinita, pero estamos, ahora que la cosa cambió un poco, estábamos ya, planificando un live, pero, como ahora, regresó, estamos en eso, estén pendientes de las redes sociales, Barreto el Show, para que ayuden a repartir la vacuna de la felicidad. Dale, mi corazón, todo el mundo que te siga en Barreto el Show, que bajen el número, vamos a bailar, y gracias Barreto, siempre has estado con nosotros, en fechas bien importantes, y ahora nos vamos con otra que va a bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!